Estoy tratando de defenderte, y ahora yo no puedo. Vamos a ponerle a usted yo aquí. Sí, 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 estoy dispuesto, estoy dispuesto, porque tú eres negro y me estabas loco. No haces esa boca, falta de respeto, delante de su mujer. No la respeta a ella, no se respeta a usted y no me respeta a mí. Tío, pero venga acá, estamos locos, eh. Tú seas ara con la bailadera. Lo están volviendo loco los documentales, confía en mí. Besa la mierda con su documental. No es los documentales, no es los documentales. Tú no has criado, al día. Ay. Tú no has criado. Ay, no. Cuando uno lo cría, el orgullo más grande de los pasos viejos de uno. ¡Come mierda! ¡Pero en cuenta del 1 al 10 con 2 años! Para que tú hagas lo incoherente que te tienes. No, no, papi. Tu papá y tu familia es creyente. Yo creo y entiendo. ¡Coño! ¡Eres en el diablo, coño! El primer Vision Pro de Apple puede ser tuyo. A los focus radio siempre trayéndote los jugueticos de última generación. Dale me gusta a este video, comenta este video. A fin de mes sacaremos el primer ganador. ¡Tú no sabes! Bienvenidos a Los Fosques Miami. El día de hoy, con un orgullo nacional, Mike Tux y Morgan. Pero yo le digo hola, gringa. Bienvenidos. Gracias por tenernos. Siento especial estar aquí en Los Fosques Miami. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Coño! Tú tienes rato ya. Con ese hombre al lado. Conociendo y consumiendo la cultura dominicana. Escuchando de voz. Pero todavía tú tienes tu mismo acento. Así como gringo. ¿Hasta la cuanta? No necesito ayuda con eso. Yo hablar prefiero así, en verdad. ¿Por qué? Para que no entienda muchos términos. ¿Tú crees? Sí. ¿Cuál es el término callejero que más tú entiendes? Dime un término callejero. Gua, 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 que se lo sabe todo el mundo. ¿No hay otro? Cocotazo. Cocotazo. No sé. ¿Qué más? Enchumbado. ¿Tú no sabes lo que enchumbado? No. Mike. Mike, ¿qué tiempo tienen juntos ustedes ya? ¿Juntos? Cinco años. Cinco años. Sí. ¿Realmente tú, ustedes entendían que iban a durar cinco años juntos? Honestamente, no. A lo primero, yo no la vi siendo novia mía por mucho tiempo. Pero ya yo me acostumbré. ¿Y qué era lo que tú querías inicialmente? Papá. ¿Tengo que ser honesto? Dale. Discúlpame la palabra, mami. Yo sé que tú me estás viendo. Pero después me enamoré, de verdad. ¿Qué te enamoró de la gringa? Porque originalmente, no sé si así, es un debate bien chévere. Mírame. Tú sabes que cuando terminó la relación Shakira y Piqué, yo que he viajado mucho a España, yo saqué una conclusión. Entre los países se entienden entre ellos. Los dominicanos lo entendemos nosotros. Los mexicanos me imagino. Los europeos igual. Entonces, una mezcla de un país con otro, de diversidades diferentes, personalidades diferentes, y costumbres diferentes, de que 20 años juntos, 30 años juntos, es un hito. Es súper interesante. Interesante, es un hito. Entonces, originalmente los latinos, no sé si estoy como generalizando, no duran mucho con mujeres que no son latinas, como pareja. Eso es mentira. ¿Qué es mentira? Americanas, europeas. No, no, él tiene la gran mayoría, ¿no? Yo duré casi cinco años con una alemana. ¿Pero tú estabas atrás de qué? De mi alemana. No, no, no. ¿Tú estabas atrás de qué? De mi alemana. No, no. Si no hubiese sido así, yo me hubiese casado porque en cuatro años, cinco años, cualquiera hace su papel y se va. O sea, tú ya no eras papeles. No. ¿Pero inició cómo qué la relación? Como papeles. Ok. Oye, lo que pasa. Yo me enamoré de ella, igual que este, me puse para lo mío y yo estaba con ella después. Pero tú no eres todo el mundo, estamos hablando de la gran mayoría. Es que esto, yo te lo digo, no, ya yo lo dije en Instagram, esto no es amor, ya. Esto no es amor, ni sexo, ni responsabilidad. Bueno, ¿cómo era la vuelta? Explíquelo tú. Esto no, ¿cómo es? No es amor, ni sexo, ya es responsabilidad. Mi novia puede tener pene. Mañana mi novia puede decidir, llamarse Morgan, cambiar de género y yo voy a seguir tanto con ella. ¿De qué tú estás hablando? Loca, esa no es mi novia. Esa es mi hermana. Ella es más que mi novia. O sea, tú solo estás metiendo a tu hermana, entonces. No, no lo, si tú lo pudieses, no se escucha nada. Es mi hermana. Es más que amor. Es más que amor. Brothers, para ayudarte. Busca otra forma de decir. La conexión. No, no, porque hacemos cosas que tú no puedes hacer con tu hermana. Busca otra forma de decir que haya tu complemento. Busca otra forma. Tu media mitad. La palabra, el término novia se escucha muy pariguayo. Mejor amigo. También muy pariguayo. Tú sabes que estás muy criticado por eso, por la forma en que tú, no, no, sí, en la forma en que tú la tratas a ella. Tú siempre te pones en una postura de como que ni siquiera merece la pena escucharla a ella. Tú sabes lo que pasa, que el mundo está confundido con el amor. Yo no tengo que darle cariñito y darle besito. Ella sabe que yo la amo. Una baixa. Todo en la vida. Ok. ¿Qué es tu pieza? Él es más que mi amiga. ¿Cómo tú te consideras? ¿Qué? Amiga, novia. ¿O cómo tú lo consideras? Yo no me entiendo. Que tú eres mi mejor amigo. Exacto. Y estamos muy cómodos. No sé cómo. Y eso se debe a que ustedes han hecho un estilo de vida con las redes que venden publicidad. No, no te confundas. Que trabajan juntos. No. ¿Tú no entiendes qué es eso? Mira, no. Hay gente que piensa que... Que tú como vago, si tú la dejas a ella, pierdes entonces esa parte. Para nada. Y tiene que criar a otra gringa y enseñarle español. Lo que pasa es que yo la conocí a los 14. Ya tengo 21. Ya tengo 21. Y yo no tengo amistades. Yo no tengo a nadie. Yo es lo que la tengo a ella. No tengo a más nadie. ¿Tú me entiendes? Pero eso tampoco quiere decir que tú sientas ese gran amor por ella. No, porque es que estaban en una discoteca ayer y yo le dije, diablo, estas mujeres se ven buenísimas. Estas mujeres se ven ricas. A ella, ¿tú lo dijiste? Sí, yo se lo digo. Tú misma, tú me gustas pila. Pero, ¿cuál es la diferencia? Mira, Vitaly, que si yo estoy enfermo... ¡Morgan! Te dijo que yo le gusto delante de ti. Sí. Tú no vas a hacer nada. Tú me encantas. Tú me fascinas. Tú estás muy rica. Pero la diferencia es... Tú estás ciego, loco. Mi favorita. Aquí en Alofoca. Sí. Pero, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Que ella, cuando yo estoy enfermo, ella es la que me trae la sopa. ¿Tú me entiendes? No, es un robot de los de Elon Musk que tú compraste, entonces. No, no necesariamente eso, sino que... Tiene ejemplo que él pone. Ah, no, pero ella está riendo de eso. Sí. Ella me entiendo. Una vaina. Vamos a poner el caso hipotético. Estamos en Miami. Se habla bien español, Morgan. Porque para mí es que tú no te ha entendido. Porque si tú te hubieras entendido, le hubiese un aspecto a él. Yo entiendo. Una vaina. Estamos aquí en Miami. Si Vitaly te manda un DM, vamos a verlo hoy. No manejas con la gringa. ¿Qué pasa? Los seres humanos cometemos errores. ¿Y tú qué dices? ¿Y qué tú dices, Morgan? Yo no sé. A este nivel nosotros no perdonamos cuernos ya. ¿Tú piensas que la pareja que tiene 50 años nunca se empegó cuernos? Ahora, te voy a hacer una pregunta. Está fundido. Ok, una pregunta. No, no, no. Una pregunta. ¿Tú le has sido infiel a ella? Yo he puesto mi huevo. No, no. ¿Tú le has sido infiel? Yo he puesto mi huevo. ¿En español? ¿En español? Sí. Yo he puesto... Cablo loco. Me pusiste en el medio con eso. Yo he puesto mi huevo. Ok, le has sido infiel. Morgan, ¿tú le has sido infiel a él? No. Pero es que tú sabes qué pasa. Que las mujeres son una delincuenta a la hora de hacer las cosas. Ajá. Porque una, yo lo puedo admitir que yo he puesto mi huevo y se me lo descubren. Pero yo nunca voy a saber lo que ella hizo. Pero a mí no me importa. Porque nos vamos a morir juntos. Perdón. Espérate. ¿Usted cree que con esa forma de pensar, usted pueda lograr tener una familia estable con ella? A mí me preocupa que tú después tengas tres hijos con ella y tú lo quieras enseñarle esta ideología tuya y este pensamiento tuyo a tus hijos para que mañana crean que las mujeres son, nada más sirven para llevar nosotros, para nosotros, lo que tú dijiste de ella. O que es la mujer lo que es, tiene que aguantar que uno le pega cuelos porque uno está dispuesto a cometer errores. O que a la mujer, vamos a poner que tú tengas una hija y que a esa hija, el novio de tu hija, diga que le gusta otra delante de ella. No es, doctor, no es una ideología. Tú estás fundido. No es una ideología, entiéndame. Lo que pasa es que en la sociedad que vivimos quieren vender un cuento de hadas, diga que las parejas son perfectas. No, no hay perfección. Yo hablo de respeto porque yo te voy a decir algo. Tú no debes decir que a otra mujer te gusta delante de tu mujer, hermano. Claro que sí, porque estoy siendo honesto. Escúchame, escúchame. Estoy de acuerdo. Yo no lo hago, pero estoy de acuerdo. Escucha, escucha, escucha. No, escucha. Halo para que tú veas. Escucha. ¿A qué no lo haces? Yo no lo hago, pero estoy de acuerdo. Escucha. Cuando yo dije, Chari, me tienes alto. El mundo quería que acabase. Hasta un psicólogo, señores, psiquiatra, no sé, de Argentina, agarró ese video y tiene millones de vios en TikTok. Sí. Miren esto. Y revisó ese caso. Sí, lo revisó. Revisó el caso. Señores, no es normalizar ciertos patrones y comportamientos, pero en todas las parejas. Uno le dice a la mujer, tú me tienes alto. O uno pelea por el control del televisor, o no es así. Sí. Pero hay que manejarse. Hay que manejarse. Uno pelea con ella, o uno tiene un problema, o uno le va a decir que tienes alto. En privado, no en público, porque tú no puedes faltar el respeto a tu mujer en público. Y después pretende. No, 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 escúchame. Si es un poco que estamos hablando de vaina de que es de pareja, yo digo, tú me tienes alto. Ahora, ¿por qué tú no le hablas así a él? Porque él a todos nosotros nos corta y a mí tú tienes que decirme. Es que tú me interrumpes, mi amor. Ok, fluye. Mira las cámaras. Mira las cámaras y fluye. Me interrumpe, mira. Tú no puedes decir que tu pareja te tiene alto. Tú no puedes decir que tu mujer, perdón, que a ti te gusta otra mujer. Es muy diferente, doctor. No, perdón, 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 no, no. No, no. Son los mismos patrones porque a ustedes en público le están faltando el respeto a las mujeres de ustedes. Ah, porque uno diga que una gente tiene falta el respeto. Eso no falta el respeto. No. Pero para ti. Tú no puedes decir en privado, porque los problemas de ustedes privados son privados. ¿Qué es el problema, doctor? Tú no puedes pretender faltar el respeto y que después tú pretendes que otra gente la respete. Estoy chabajero. Tu vaina de tu padre. Este sí está en el infierno, yo no. No, me... Loco, te lo voy a poner así, que lo quería decir de ahorita, pero ustedes nos dejan hablar uno. Si hay dos perros, ¿verdad? Un perro y un perro. Ahora son perros. No, porque tengo que ponérselo así para que ustedes me entiendan. El mundo animal, dale. Un perrito y una perrita se enamoran, tiene cachorrito, ¿verdad? Enamorado el perro. Él puede ir y está con otro perro. ¿Es verdad? Claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Porque esa es la naturaleza de los perros. No, la naturaleza de los perros. Ya los perros, pero no somos perros. Ok, si tú fueras un perro, ¿qué raza tú eres? ¿Qué raza tú eres? ¿Qué raza tú eres? Viralata. Pee-bull, pee-bull. A lo que voy, yo la amo. Pero obviamente, como soy un ser humano, siempre llego a ver a otra gente. La tiene comprada. Ahora, ahora, ¿quién es la doña de mi corazón? Mi mujer. Y como yo la respeto, yo le digo, mira, me gusta Vital. Te digo algo, doctor Natra. Este. Normal. Este vagamundo que la dominicana y da en el suelo. Tú no tienes a nosotros los dominicanos. Sí, en el suelo. O al principio, tú no la tratabas así a ella. ¿Qué tú? ¿Quieres que vende una película? Y le digas, no, yo no veo a nadie. No, pero me gusta que estás honesta conmigo. Anda al día. Ay, pero si estás haciendo algo como físico o escribiendo con alguien es diferente. Exacto. Pero él puede decir que alguien es tan linda. Claro. Sí. Morgan, ¿no será que él te tiene a ti comprado? Venga, que en algunas ocasiones él te ha dicho, nadie te va a amar como yo. Yo soy el hombre de tu vida. Mira, conmigo tú vas a ser feliz eternamente. Yo no doy esa cotorra. Eso y esa paraguayería. Eso no se usa. Morgan, una pregunta. Él es celosísimo, ¿verdad? No. Honestamente no. ¿No es celoso? Para nada. Yo lo que creo es que él es open. Él quiere llevar una vida liberal. Exactamente. Y él está tratando de tratar a ella, a su vida liberal, pero ella no es así. Eso es, él es open. Él no le para nada. No, ella es peor, porque ella no es liberal, pero tú solo dejas ser liberal a él. Ella es una mujer buena, con una cultura de mujer de hogar, y se maneja con ciertas cosas. Las mujeres para mantener su hogar se manejan con ciertas cosas. Pero es un disparate lo que él te dice. No, es la realidad de la sociedad. ¿Qué pasa? La realidad, hermanito. Morgan, ¿tú te sientes bien con todo lo que él ha dicho? Sí. No, pero no. ¿Tú puedes decir que no? Yo no sé por qué el doctor está sofocado. Porque Morgan la veo bien. No debemos sofocarnos, porque ella es feliz con esta vida. Morgan. ¿Tú piensas que la pareja de 60 años junto nunca siempre en una cuella? Se hacen de todo, pero yo estoy hablando del tema de tú querer ser tan liberal y querer mostrarlo así. Pero que esa es su vida, doctor Natra, también. ¿Familia tuya? Uno es que sea familia mía, pero estamos normalizando. Un tro de vaina, loco, que no tan... Sí. La realidad, porque no vimos cuanto de hadas. No podemos normalizar. Vamos a hacerle un par de preguntas, Morgan. Espera, dame un segundo. Morgan, tú tienes un crush. ¿Te gusta otro hombre a ti? Ahora mismo no. ¿Pero has tenido tu estando con Mike? No entiendo. Ahora no entiende. No entiende ahora. No puede. En algún momento tú has visto un tipo, un hombre... Un chico. Que tú digas, me gusta, me gusta. ¿Y se lo ha dicho a él? Aquí en Miami. ¿Se lo ha dicho a él? A veces sí. ¿Qué tú le has dicho a él? Que él es lindo. Y él también me dice, oh, mira, él es muy lindo. ¿Qué tú piensas? Está buenísimo. Que yo le digo... Ah, no. Es que tú eres dual band, ¿eh? Es normal, loco, la verdad. Este es dual band. Esa es mi amiga. Es que es dual band. Yo no veo nada más. Esa tigre está buena. Me dice, no, no es mi tipo. Yo digo, pero nunca son tu tipo. Nunca son tu tipo. Una vaina. Hay una película que se llama Una propuesta indecente. Y tú eres el vivo personaje que yo veo en esa película. Esa película resulta que... Por favor, ese programa hay atrás. En el R.D. yo no dejo a nadie. Yo estoy dejando a ustedes de aquí. En el R.D. yo saco hasta a mi mamá de la cabina. Por favor. Todo es concentrado. Perdóname. La propuesta indecente. Era una pareja que tenía problemas económicos. Van a Las Vegas a apostar, a buscar suerte para mejorar económicamente. Y resulta que la dama de la película, o sea, de la pareja, la fémina, le estaba dando suerte supuestamente a un millonario. Todo el mundo con su cabula en los casinos. Y el tipo le ofreció un millón de dólares por su esposa. Para pasar una noche. El tipo aceptó. Bueno, ambos. Nos pusieron de acuerdo. Sí, yo me voy. Le digo algo, el millonario le quitó la jeva al tipo. No por los cuartos, por las atenciones. La trató como... Y el tipo al final vio que el millón de dólares era una mierda. Y hasta creo que lo tiró por un lado. Yo ni me acuerdo qué pasó al final. Cuando vio a la gran mujer que perdió. La gran mujer que perdió. O sea, es disparatoso. ¿Tú no crees que tú con un disparate en algún momento puede hacer que tú pierdas a Moya? Si la perdí, no era para mí. Yo no obligo a nadie. Yo no puedo ponerte una pistola en la cabeza para que tú estés conmigo. Ella tiene todo el derecho de... Sí, pero el comportamiento tuyo es peor que por una pistola en la cabeza. Jamás, jamás. Ahora, nosotros estamos mal. De honestidad. Porque ella es feliz así. Ella está contenta así. Hay que ver. Mi amor, pero tú no estás viendo que ella dice que sí. Pregúntale a mí. Tú la tienes al lado, pregúntale. Hay que ver. ¿Tú estás secuestrada? No vas a secuestrar. ¿Estás secuestrada? Pestaña, pestaña dos veces. No, no, no. Yo no veo nada, no. ¿Con ser honestos? No. ¿Tú te sientes enamorada de él? Claro que sí. Ustedes se besan regularmente. ¿Sí? Sí. Sí. Y tú sientes maripositas. Sí. Y cuando él está haciendo este tipo de cosas, tú sigues sintiendo mariposita. ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Diciendo nada más. En tu cara, en tu cara, él ha dicho que te ha hecho infiel, que te ha sido infiel. Yo puse mi huevo. Lo sabía. Estamos muy jóvenes. Yo estaba en la escuela. Oh. En mi tiempo de escuela, yo era un desacatado. Yo tenía pelegrina. Fue 17 años. 16. Yo puedo perdonar un cuerno, ¿ok? ¿Cuánto le has perdonado? Una vez. Pero si él hacelo de nuevo, eso es otra cosa. Claro. Ok. ¿Lo meto al medio? ¿Lo meto al medio? No, no, no. Espérate. No se parece esa familia. Una por tu mamá, que tú no le has vuelto a pegar el cuerno a ella. Ay, no. Con la misma tipa. ¿Y tú lo haces de nuevo? Con la misma tipa. ¿Tú no cuentas? No, sí. Ah, no. Jorge, ponte fuerte. No cuentas. Es un bandido ese. Es lo grande del caso. Que si ella le pega cuerno a él, este se muere. Tú te mueres. No, no, no. Tú tienes que perdonarte. Sí, es que yo se lo perdono. Yo se lo perdono. De verdad, loco. Es que yo no... ¿Te digo qué? Yo no encontraba más a nadie que me dé tanto cariño como esa persona. Si ella te dice a ti un día que le guste un hombre que ella quisiera tener una aventura, para probar algo diferente. Sí, porque ustedes son una pareja bien sincera y honesta. Sincera y honesta. Yo le pregunté a ella que si podía hacer un trío antes de morirme, porque yo me quiero morir con ella, esos son los planes. Pero yo quería hacer un trío y ella me dijo que con John Mico nada más. ¿Con quién? Con John Mico. ¿Con John Mico? Sí. ¿Y llamas a nadie? Y llamas a nadie. Entonces está como raro. ¿O qué? ¿O un hombre? No, no, hombre. Hombre no sé. Sí. ¿Qué es lo que está bueno? Aquí. Oye, oye, oye. Que está bien que ella lo hace, pero que con otro hombre. ¿Con qué hombre te gustaría entonces? Él es con John Mico. ¿Y tú? Así no era la vuelta. ¿Tú lo volteaste? Estoy hablando. Vengate, vengate. Aquí agregamos, dime. Déjame pensar. Sí, sí. Tiene todo el tiempo del mundo. Piensa. Piensa, piensa, piensa. Para un psicólogo. Yo, Meryl Meloso. No quiero pasar vergüenza. No me busques tigre que esté más duro que yo. No, tú estás loco, compadre. ¿Qué? ¿Qué? Lo tiene en el Instagram. Ella lo tiene guardado. Y yo creo que estoy sincero. Ese trío tiene que ir primero que el otro. Yo también creo que... Estoy en pana con Morgan. Sí. Oye, el tipo que van a traer, le va a dar a ella y te va a dar tigre después también. Para que nadie quiera más o menos. Pero lo podemos dejar en el medio y buscar a una mujer que le gusten las mujeres. No, no, no. Yo me congo. Vamos a empezar con este. Vamos a empezar con este. Le vas a la boca a la gente. Con Mike Tower. No, porque es artista. Vayan a hacer... Aterricen. Aterricen. No hay uno del patio. Ella sí que... Fulano, Michael Jackson. Ella sí que... Vamos a traer a Drake. ¿Qué? No, yo no sé. Está bien, no selecciona ninguno porque yo entiendo que no debemos promover los antivalores aquí. Eso no está bien. Eso no... No, porque es que de un río eso es algo normal en una relación. Digo yo. ¡Oh! Si lo están de acuerdo. Eso no es antivalor. Estoy tratando de defenderte. Y ahora yo no puedo. Pero habla. Está de víctima. Sí, estamos de acuerdo. Habla, doctor. Vamos a apoyar a usted y yo aquí. Sí, 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 sí. Estoy dispuesto, estoy dispuesto porque tú eres negro y me estabas... Lo más perfecto. Lo más perfecto. No, soy lo más perfecto. Yo lo que respeto a la mujer que tengo. Escúcheme a mí. Con la esposa suya, con la mujer de uno, con la mujer de uno, uno nunca hace ese tipo de propuestas de que hace trío. Pero que si yo me voy a morir con ella y la conocí cuando tenía 14 años, ¿qué ha hecho trío? Es una bajamón de ella, sí. ¿Te he hecho trío? Es una bajamón de ella. ¿Te he hecho trío? Esos no son problemas tuyos. Ah, pues yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Yo no ando como usted. Si yo le diga a ella, ¿cómo voy a morir con ella? Yo puedo hacer esto en el momento. Dime. No lo he hecho. Yo no estoy dispuesto. Quiero hacerlo con ella. ¿Cómo se hace esa boca falta de respeto delante de su mujer? No la respeta a ella. No se respeta usted y no me respeta a mí. Dios, pero venga acá. Estamos locos hoy. Mike, una vaina. ¿Ustedes se van a casar? 100% eventualmente. ¿Así casado por la iglesia, civil? Sí, yo lo decía. ¿Él te ha propuesto matrimonio? No, no hay tiempo para eso. ¿No te ha propuesto matrimonio, Morgan? Morgan, ¿no te ha comprado un anillo? ¿Pero te gustaría que lo haga? Sí, me gustaría, pero ahora no. En el futuro. Ah, todavía. ¿Ni quieren hijo todavía? ¿Tú no quieres hijo? No, en el futuro. Como en cinco años. Ok. ¿Económicamente tan estable? 100%. ¿Revive? Sí, pero TikTok está en baja, loco, TikTok. ¿Y ustedes dependen de TikTok, nada más? No, jamás. Pero TikTok, loco, desde que empiezan a hacer la batalla, que tú no necesitas hacer batalla. Yo no entro ahí ya. Buscate más cuartos que el diablo sin necesidad. Fue él, que fue lo gallo y se retiró. Sin necesidad. Todos los cuartos del mundo en la batalla de TikTok. Desde que empiezan a hacer batalla de TikTok, gente con talento que, hey, lo más ridículo es una batalla de TikTok. Está que saúl. Lo más ridículo. Me da asco, loco. Está que saúl. Tú entras a TikTok y tú no vas a ver gente hablando. Que rosita, que rosita, que rosita. Coño, mano, suban contenido, mano. De eso no se trata la plataforma. Desde que eso empezó, Tito se fue abajo. Uno sube contenido ya como, tú sabes, para los seguidores de uno, pero Tito no me interesa. ¿Tú estabas para Instagram ahora? No, para Twitch. Para Twitch. Están haciendo... Vamos a poner los premios ESLA nosotros. Están transmitiendo en vivo. ¿Qué tipo de contenido hacen en Twitch? Just chatting. Just chatting, Fortnite. Hablando. ¿Y cómo les estás yendo hasta ahora? Solamente habló tres veces y tenemos mil quinienta gente. ¿Mil quinienta? Pero eso es mucho. Mucha gente. Más bien, más bien. Ok. ¿Hasta qué punto fue que llegó el... Como... Porque yo sé que en un momento lo que ustedes hacían era real. Que tú decías una palabra o algo y ella no sabía. Que tú decías algo y ella no sabía. Pero luego yo sé que ella comenzó a conocer el idioma. Y... Obviamente iba a ser algo montado. Claro. Llegó un momento en que ya era todo montado. Mami, mira, tú vas a decir esto en otra parte. Yo digo esto. Siempre fue montado. Porque como tú te das cuenta, ella no hace mucho hablar. Y se quillan conmigo. Que en la otra entrevista que hicimos, la gente dice... Pero ella no la deja... Él no la deja hablar. ¿Cómo la voy a dejar hablar si ella no tiene ese control para expresarse? ¿Tú me entiendes? En la normal, el día al día de ustedes, ella casi no habla. No. Hablemos en inglés. Pero yo estoy tratando loco de forzada. Pero viven junto ustedes. Sí, bro. Sí. Ya viven juntos full. Sí. Ok. Una vaina. ¿Tú te hiciste algo estético? ¿Las narices? ¿Qué fue lo que te hiciste? Ella se hizo el cuerpo completo. Pero aquel dañado de la mente. Le dañó hasta la limpa. Este tipo es tan dañado. ¿Por qué la dañó la limpa? Mi amor, dañó. Sí, la dañaste. Pero ahora es que suena bacano cuando el chamón. Así es que a mí me gusta. Así es que yo me gusta. Excelente. Yo no lo veo más. Por eso es que yo digo que tú la dañaste. Excelente. A mí me gusta gordita. A él no le gustó cuando ella estaba así. Es que no es que sí a él le gusta. Y estaba todo el mundo loco. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ella pues está gorda, flaca, tiene penes. Una cosa. Al ver tu comportamiento y cómo tú eres, Iván. Ese es el side del dominicano. Es gris, Iván. ¿Hay tigres de allá que te tiran? ¿Es lo de M? Yo no creo, no. ¿Tú no revisas lo de M? A veces sí, pero yo no creo que hay uno. ¿Y tú le revisas lo de M a ella? Sí, por cuestión de trabajo, tú sabes. Sí, sí, sí. Pero por cuestión de trabajo, tú revisas lo de M de él también, ¿verdad? Él no me dejó. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Ay, vaya rápidamente! Él lo revisó. No, pues ya se acabó el tiempo. Sigue, sigue. ¿Cuál artista le han escrito a ella? Poeta Callejero. ¿Quién? Mentira. ¿Qué le escribió el poeta? Sí, le escribió... ¿Qué le escribió el poeta a ella? Todavía aquí en Puerto Plata, vamos a vernos. Así me lo puse. ¿Así normal? ¿Cómo que le rapía así? Para mí es un orgullo. Porque yo dije, mierda, un tigre tan duro como lo era el poeta. O sea, él le escribió, vamos a vernos así. Sí, vamos a vernos, estoy en Puerto Plata. Cuando ven a él fue en forma amistosa, pero no... Como de nada, así, vamos a vernos, estoy en Puerto Plata. Amistosa. Como que había una conversación atrás. Y se borró. Vamos a vernos, estoy en Puerto Plata. Dame, interrumpiste. Mami, era parte de la... Sí, pero ya se acabó. Era dinámica de la entrevista, ya. Una pregunta, Mike. ¿Y tú le respondiste a Poeta? Muchos peloteros, que yo no conozco porque yo... Pero muchos peloteros verificados de millones. Y los de nosotros son picantes, doctor. Sí, ¿tú sabes lo que hizo el Chery? ¿Chery? No, 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 porque lo de Chery... ¿Pero tú sabes lo que hizo el Chery? Mándame una foto en Cuera. Te doy 10 minutos. Si no me la mandas, te bloqueo. ¿Le dijo ahí? Con una presión. Y la bloqueó. ¿La bloqueó? La bloqueó. La represión que le dio a ella después de la bloqueó. Yo tengo las mensajes. Sí, la bloqueó. ¿Cuáles planes entonces futuros tienen? ¿Twitch? ¿Qué es lo otro? O sea, subir contenido para Twitch. Y tratar de mover los 14 millones de seguidores que teníamos en TikTok. Tratar de moverlo todo para Twitch. Ya ahora para finalizar. ¿Era un teatro todo lo que tú dijiste anteriormente? ¿De qué? Todo lo que hemos hablado. Eso es parte como de un teatro. No, no, un personaje. La conclusión es la siguiente, Vitaly. Yo no puedo hablarle mentira a ella. Si yo veo a una mujer bonita, yo se lo digo. Mis fetiches sexuales yo los comparto con ella. Y si ella me deja, nunca fue para mí. Pero mis planes, mis planes, es crear una familia con ella. La gente piensa que él no está bien conmigo. Como que él no me trata bien. Exacto. Te trata bien. Sí. Que tú, lo que tú ve en la red, eso no es real. Correcto. Una cosa. Morgan, ya que tú eres una mujer, como quien dice, perfecta, ¿eh? Para cualquier hombre. Muchas gracias. Sí, realmente. ¿Qué consejo tú le darías a esas mujeres dominicanas que son muy intensas? Dale, Morgan, por favor. Tú desde el primer mundo. Tú no puedes ser así. Tienes que estar más tranquila con tu pareja. Exacto. Deja tu estrés. Eso. Excelente. Si el hombre quiere salir a amanecer en la calle, dejarlo. Exactamente. Él amanece en la calle. Los hombres van a hacer lo que quieren. Tú puedes ser la más tóxica. Y si ellos quieren estar con alguien, ellos van a estar con alguien. Él sabe. Morgan, diputada. Morgan, diputada. No, no, no. Morgan. No me la interrumpa. Déjamela hablar. El hombre tiene derecho, entonces, a salir con sus amigos un día y llegar a la hora que quiera. No, no, no. Diablo. Estoy diciendo que los hombres van a hacer lo que quieren. No importa lo que tú haces. Si tú dices, no, tienes que quedarte en la casa. No pasa mala contraseña. Tú tienes que aguantar eso, Morgan. Tú tienes que aguantarlo, soportarlo, continuar con la relación. No. Entonces, ¿a ti te gusta todo lo que él hace? Él no hace nada. Yo no hago nada. Yo soy de trabajo en las redes con mi equipo de trabajo. Yo no hago nada. O sea, que tú te pintas de malo, pero tú no eres de nada. No, lo que pasa es que sí. Yo veo que tú estás buena, pero ella me está quillando. Yo solo hago saber a ella. Ok. ¿Tú me entiendes? Ok. Pero no hay vaina que usted cree que usted tiene que quedarse con eso, maestro. No. Porque a tu mujer, o sea, hay gatos que no tienen que estar en el disco duro de la mujer. Porque en el 2076 ella te va a decir, alante de la gente, tú me dijiste que viviste a la gente. Doctor Nathan, esas son las latinas. ¿Es verdad? Sí, ellas no tienen eso. Ellas tienen vivir su mundo y menos estrés posible. Eso es uno que se complica. ¿Quién maneja el dinero, Morgan, allá en la casa? Los dos. Los dos. Sí. O sea, que tú tienes voto. Tú decides. Claro que sí. Te digo, ¿qué pasa? Que yo pienso que es una mentalidad que yo adquirí de la cultura americana, realmente. ¿Y qué tiempo tú tienes aquí? Nueve años. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y se creó aquí porque eres joven. Sí, ya, ya. Tienes esa mentalidad. Así es verdad. Ahora tú estoy entendiendo. Ahora entendiendo. Ahora ya terminando la entrevista, doctor. No, 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 porque él es un dominicano. Tiene su sangre dominicana, pero aquí tú, loco, la mente se le abre mucho aún. Y la posición de él, yo sé que mucha gente lo va a ver normal. Ahora, en la cultura que yo crecí, brother, eso no. Como nosotros vivimos en dominicanas, yo vivo en dominicanas, yo prefiero quedarme con mi cultura. Ah, ya, le dan golpe a los tigres por mirar el culo a una mujer. Doctor Natra, pero hay una evidencia clara de algo aquí, quitando la falta de respeto, que no debe ser la norma ni lo correcto. Pero es la comprensión. Gracias, gracias. Porque se dice que el maldito amor, y que te amo, y que una flor, y uno chupetine, y que uno bombone, y que esto. Hay hombres que quieren agasajar la pareja, la novia, la esposa, lo que sea. Ahora el 14 de febrero, no hay una fecha para los detalles. Llega un día con flores a la casa, que no sea el 14 de febrero. Sí, pero el 14 es importante. Y no hay un 14 de febrero para no llevarme a la casa. No, no, el 14 de febrero es un día netamente comercial. Hay que ver el pendejo que tenía una pulpería, que tenía un supermercado, o una floristería que dijo, no, hoy es día de San Valentín. Está diciendo disparate. No, no es disparate. No es disparate. Porque todo el mundo asocia eso con el rojo. Todo el mundo asocia eso con agarrar, con pétalos de rosa, desde la puerta hasta la habitación, con 20 velas. No, eso se llama román. Eso se llama ser ridículo. Hay gente que hace eso, ¿viste? Les digo algo, para romper ojos en redes. Amén. No es por vaina de ellos. Así es. Vamos a vivir estos pétalos de rosa en la cama, que pullan mucho. Está diciendo disparate. El amor más falso es el que se nota mucho. Exprésate, negro, exprésate. Dale, doctor, dale. Dale, dale. Y el día de la madre, ¿qué es? Comercial. Comercial también. Sí, también. Entonces, por eso tú, si tú quieres darle unas flores y pase un buen día con tu madre. Hay que hacerlo diario. Amén. Tú te pasas el año entero haciéndolo, porque tú no me vas a decir eso a mí. A mí tú no vas a decir eso a mí. Doctor Natra, lea, lea, lea Vitaly, los mensajes de Doña Ada todos los días. Sí, sí. Buenos días, mi amor. Dios te bendiga. Y eso, yo para atrás. Eso es diario. No es dique el día de Doña un viajo. Clávame, doctor. Clávame, doctor. ¿Cuándo fue la última vez que tú la llevaste a un restaurante ahí y la bailaste? A mi mamá. Porque ella le gusta su bailadita. Pero si ese hombre ni baila. Tú si asala con la bailadera. Ya. ¿Y si no lo que es, entonces? Pues ya. Pues entonces tú, no me hable de mensaje. No me hable de mensaje si tú no le sacas tiempo a la doña. Pero un maldito mensaje es mejor que una baila. Un mensaje diario es mejor que bailar un día. No, no. No, el tiempo. El tiempo. Un mensaje diario. No. No. Es mejor que bailar un día. No, no. Loco, güey. El tiempo en familia es sagrado, hermano. Porque tú vives con tu mamá. Que Dios te bendiga. Eso. El tiempo para su familia. Te digo algo. Cuquín. Victoria. Gran humorista dominicano. Él vive. Dios le dio ese gran don. Y que los dominicanos lo aman muchísimo. Cuando yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a él. La única vez que lo he entrevistado. Perdón. Él vive como. Es un residencial cerrado. Y él vive como en una vecindad. Un hijo vive aquí. En esta casa. Ojalá yo vivía así con mi familia. Eso yo. Eso yo quiero decir. Ojalá yo. Tiene la doña ahí mismo. Que si le doy una peco saprín, ella la oiga. Sí. Sí. ¿Entendiste? Ojalá yo. Pero yo no vivo con ella. Pero sí. Salimos a comer. Estoy atento a mi doña. Estoy atento a mi mamá. Porque no existe. Dice que el día de la madre. El día. Es un día netamente comercial. La lleva de viaje y le da tres pesos y le dice. No me jodas. Vete a comprar. Vete a comer. Vete a comer. ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí? Claro. Y usted me ha visto a mí cuando yo viajo con la doña? Yo no he visto nada. No, doña Marta te inválida. No, no. Tú inválida. No inválida. Esa es mi mamá. Y es bluto. Y tú llevas todos los cojos. Y tratala como se merece. No dice que tenga cuarto. Váyase a comer. Eso es un día. Y perdí dos maletas ese día. Estaba quillado. Y él es culpable de que tú pierdas dos maletas. Diablo, man. El doctor le da un hombre sentimental. A veces yo sí. Y no lo niego. Ay, no lo niego. ¿Tú sabes que a los hombres que le dan mucho amor a las mujeres le pegan cuernos? No, no lo niego. ¿Qué importa? Y a los hombres que son como tú también le pegan cuernos. Le pegan cuernos peor no duelen. Cuernos conscientes. Porque el privado dice que son los más machos que toditos. Mentira. Entonces, es un hombre de familia. Te digo algo, doctor, Natra. Usted es un hombre de mamá, no de familia. Vuelve, vuelve. Te digo algo, doctor. Tú te hiciste equivocado. En el Vaticano tú tienes que ser un poca. Sí, como tú quieras. En Roma. Donde tú quieras. Yo era víctima. Como tú quieras. ¿Navidad qué es? ¿Navidad qué es entonces? Un tiempo de familia también. Un tiempo bonito. ¿Quién dijo eso? Me lo enseñaron desde que vengo chiquito. ¿Te lo impusieron? No. ¿Te lo impusieron? No. Me lo enseñaron desde chiquito. ¿De qué tú eres? ¿De qué vaina? ¿De qué equipo? Escogidista. Ok. ¿Por elección o te lo impusieron? Yo vi en mi familia eres escogidista y yo soy escogidista. ¿Te lo impusieron? Sí, ajá. Entonces, el meneo es... Como tú eres revolucionario, tú cambiaste todo lo que tu familia te enseñó. No, voy para allá. Voy para allá. Felicidad individual. Que le queda todo aquí. Chequen esta. Escuchen esta. No que tener 10 millones de dólares es felicidad. ¿De dónde te salió a ti esa idea? ¿Es tuya propia o te la impusieron? Te la impusieron. No que tener 20 carros es felicidad. Ok. Es una idea tuya que tú te sentaste y dijiste, bueno, tener 20 carros es ser feliz. Es felicidad. ¿Te lo impusieron o es una convicción tuya? Muchas cosas de las que nosotros tenemos, doctor Nastra, y practicamos en esta vida es porque no lo impusieron. Es igual que esa gente dice que por alá se matan. Desde que nacen le dicen, por alá tienes que morirte un día. Que el tío tuyo, míralo aquí, está allí en el cielo con 20 mujeres. Y ya tú tienes desde pequeño la cabeza que por alá en algún momento tú vas a tener que matarte. Dice que por eso... Lo están volviendo locos los documentales, confía en mí. No. El que está viendo... El que está viendo eso sabe lo que tú decías. Y hay unos tígeres haciendo unos documentales, volviendo locos a la gente, hermano. Tú no puedes hablar de que le impusieron a la cultura, a la enseñanza, a la educación, a la formación que te dio tu familia. A mí me gusta la salsa porque yo cuando me levantaba escuchaba a mi papá y a mi mamá. Te lo impusieron. Te lo impusieron. No imponemos. Te lo imponemos. No imponemos. Fácilmente. ¿A ti te gusta más el ópera? No crecía en ese ambiente. No. No directamente te dicen. No, yo soy salcero. Pero te lo imponen a modo de enseñanza. Eso es lo que les está diciendo. El que haga el lucho, porque desde que nació vi una gorra negra con amarillo. No, no es que sea el lucho. Entonces cuando él sea gano, él tiene que decir, es más, ¿qué me importa a mí que yo nací en Santiago? Yo soy liceíta. Sí. Porque Santiago vio un documental. No, no. Mesa la mierda con su documental. Mírame, no es los documentales. Mesa la mierda con su documental. ¿Entendiste? Que ahora este quiere. No es el documental. Todo el que crezca y se busca dos pesos, tiene que cambiar su forma de ser. Te digo algo. El peor... Tú no has criado. Al día. Ay. Tú no has criado. Ay. Cuando uno lo cría, el orgullo más grande de los padres. Míreme. ¡Come mierda! ¡Ay! ¡Prin cuenta del 1 al 10 con 2 años! Y baila. Con 2 años cuenta del 1 al 10. Y baila. Y sabe inglés y español. Y baila, y baila. Señores. Ya estoy dañando esto. Oye. Puedo opinar. No pregunto. Yo creo que nos ruega. No sé si nos ruega. Díganme ahí en los comentarios la vaina. El sistema educativo de Noruega es el razonamiento. Ok. ¿Por qué? Eso es blanco. Y los estudiantes comienzan a buscar es blanco por esto. Es esto, lo otro. No como aquí, que nos embotellamos la mierda. Sí. Que nos embotellamos. En el 1844. ¿Qué es esto? ¿Dónde tú viste la de Noruega? Es un documental. Te estoy diciendo que estás loco. Te digo por qué. Porque no es de Noruega, pero eso me permite los documentales, igual que los libros. Y a los sitios. Pero los documentales son, y los libros, para tú aprender algo. No para tú consumirlo, sino para ti. Y querer cambiar el mundo con ese documental. No, yo no quiero cambiar el maldito mundo. Tú me has visto con Parcal, también. Mira, él vea un documental de Freddy Beragoy, que al otro día le es Freddy Beragoy. Aquí va a pasar. Él vea un documental de... Eso es mentira del diablo. No, mentira el diablo. Yo no pierdo mi esencia. Ahora, allá es el racionamiento que usted elija usted y él me subsidia usted. No te imponemos. Esa vaina de botella. Yo aprendí química. Yo no sé cómo yo pasé eso en la escuela, ni francés. Para mí fue que yo soborné a esos profesores. Yo sé mierda de francés. Yo sé nada de eso. Yo sí pasé, dije, en la prueba nacional. Mira, yo que fui a la high school aquí. Cuando tú vas a la high school, te dan clase de lo que tú quieras. Yo entré y ahí me dijeron, ¿qué tú quieres estudiar? Te preguntan en redes de eso a ti. ¿Qué tú quieres estudiar? ¿Tú sabes una clase que no dan aquí en Estados Unidos? Educación, ¿cómo es? ¿La religión? Ajá. No la dan. Porque ellos dejan que... Byron, el hijo mío. Byron, el hijo mío. Mira lo que es la imposición. Escuchen esto. En Suiza, llega un punto en donde los los estudiantes escogen las materias que quieren en Suiza. ¿Tú sabes qué materia Byron quitó, doctor Natra? ¿Cuál? ¿Religión? ¿Y qué tú hiciste? ¿Quién? Chequea. Chequea lo que le hizo para que tú veas la imposición de él que él está criticando para que tú hagas lo incoherente que te hiciste. No, no es incoherente. ¿Qué tú hiciste? No, para que tú hagas lo que es la imposición. ¿Qué tú hiciste? Le dije, papi, tu papá y tu familia es creyente. Yo creo y entiendo. ¡Coño! ¡El diablo, coño! Imposición. Imposición. Él quería. Que no es diabólico. Es que es como uno viene con ese chico cristiano, ¿verdad? Uno le dice, papi, un año más, pero él no estaba en eso. Quítame la religión. Porque eso puede ser... ¿Tú sabes cómo es? Quítame eso. Papi, quiero quitar la religión para enfocarme más en matemáticas que estoy flojo ahí, mi hijo. Y yo le dije, no, papi, yo saco una medio creyente y yo me monto en avión y vaina. Tú sabes, uno, buscando de Dios al final para mandar tu más cuenta. Entonces, la imposición, señores. Gracias, Georgina Dulú. Gracias, Maito. Pórtate bien. Hey, paz. Doctor, cuídate.